En el municipio de Roboré, donde se centran las actividades de planificación contra los incendios. Rodolfo Orellana tiene más detalles a propósito de las autoridades y las acciones que van a desarrollar esta jornada. Gabriela, buenos días. Como usted manifiesta, continúa el tema de planificación referente a los incendios que continúan en parte de la Chiquitaña como también en la zona de Puerto Suárez. Hace instante nada más le ha dado el presidente Evo Morales hasta el casino, a la quinta división, aquí frente a la plaza de Roboré, está reunido a puertas cerradas con los ministros para recibir la evaluación referente al trabajo que ha realizado el supertánker hasta esta fecha. Recordemos que ha hecho seis estadías hasta este momento el avión que ha llegado hasta Puerto Suárez, hasta esta zona de la Chiquitaña. Sin embargo, en minutos nada más el presidente Evo Morales se va a informar referente al trabajo, cómo estaría la situación de los focos de incendio y focos de calor en esta zona. Estamos abordando solamente la conferencia del primer mandatario del Estado Plurinacional.